¡Suscríbete al canal! Es hablar de gente que en primera no sabe pistear No voy a decir que yo sea un pinche pisteador bien cabrón Y que pistea de poca madre y no me ponga pedo Pero pues últimamente si me echo mis cervezas con mis compas Me echo mis chelas ahí, agarra cura un rato Distraerme desde la rutina, salir fuera de la rutina del trabajo Y salir fuera de la rutina de la vida diaria Entonces echarse unas chaves con las camaradas es cuestión de De querer y de todo pues tener el varo para hacerlo Pero pues no falta el compa que es buena onda y te invita unas chelas Y diga sabes que yo pago, no hay pedo En fin, a petición de unos amigos míos con los que he salido casi toda mi vida Desde la preparatoria, ellos son mis carnales Mis amigos compas, casi hermanos Y voy a hacer este video porque la semana pasada nos sucedió una situación Acerca de un tipo malacopa, por así decirlo En un pari que estábamos La situación fue esta, mi sábado comenzó así Llevé mi carro a arreglar en taller Como siempre, ya saben, México No faltan los baches No falta que se te madre tu carro Y tienes que juntar lana para arreglarlo Porque el sueldo está de la mierda En fin Fui a arreglar mi carro A eso de las 11 de la mañana Por si tenían pendiente No se crean Llegué al taller Y el mecánico es el papá de un compa De estos mismos que pierden hacer el video Fue buena onda Me invitó unas cuantas caguas Ahí nos echamos unas caguas tranquis Él y yo mientras arreglaba el carro Fue dar vuelta Salí a las 4 de la tarde del taller Y llegué con mi canal, con un compa A su casa Ahí seguimos pisteando un rato más Se fueron uniendo compas Hasta que se hizo más o menos ya una pequeña mini peda A las 7 de la tarde A las 8 o 7 de la tarde Más o menos como a las 9 o 10 Nos dirigimos al centro de la ciudad de Tecate Que iba a haber un evento especial Llegamos y estaba el grupo Calor Norteño Bueno, pues a mí no soy muy fan de esa música Pero no me cierro a escuchar algo nuevo siempre En fin Mi sábado continuó Después de ir al centro Nos dirigimos hacia una party Una fiesta de una amiga de nosotros A los que se encontraba aquí en la Colonia Juárez A los que conozcan Tecate Y conozcan la Colonia Juárez Más o menos por ahí estaba el pedo En fin Fue un party Era toda madre La verdad Yo me lo estaba pasando bien Había muchos cheles Muchos compañeros Muchos compas Con los cuales agarracura Se jugó Baraja Se jugó 21 Fue buen cotorreo Pero Un detalle ¿Cuál fue el detalle? Que había Un tipo malacopa O sea, el vato entró a la casa Como si fuera el dueño de la casa Como si él fuera el verga ahí Por así decirlo Y pues prácticamente Le molestaba todo ¿No? No sé si el vato Andaba a pedo No andaba a pedo Este Cuestión de De rutina Nomás por querer cagar el palo Por hacerse notar No tengo ni la menor idea Para ese entonces Yo ya estaba un poco Pasado Un poco ebrio Por así decirlo O sea, a mí me valió madre Y pues yo seguí pisteando Agarrando cuidado con mis compas Este ¿Cómo decirlo? Conviviendo con ellos ¿No? Este En fin El asunto aquí fue que Mis mismos amigos me dijeron Que este vato Después estaba diciendo cosas Que un momento le molestó Que estuviéramos ahí Otro momento estaba bien enojado Porque estábamos haciendo un desmadre Que otro momento Raza, la neta Estas personas malacopas Son unas personas Que nomás están ahí Viendo a ver Qué chingados Hacer para cagar el palo Después de que ellos Se pusieron hasta el huevo Este Quieren estropear la fiesta Y Y está dando Haciendo cosas Que no deben de hacer Como queriendo Volpear la raza Haciendo comentarios Fuera del lugar Este No sé Faltando el respeto A las mujeres A las amigas No falta Al hijo de puta Que quiera hacer eso ¿No? Bueno pues Para no decirlo Tan acá Para no verme Tan mamón Ni nada Porque a lo mejor Yo me estoy viendo Un poco mamoncín Este Los vatos malacopas Son aquellos que Se ponen hasta el huevo Y si algo les molesta Güey Te quieren hacer algo ¿No? Te quieren golpear Te quieren mandar a la verga Alguien lo haría ¿No? Entonces Simplemente Es Una persona Que en un momento Se molesta Y en otro momento Ya se está disculpando En otro momento Está molesto otra vez Dentro de la peda ¿No? Entonces No entiendo Por qué esta pinche raza Tiene que ser así Cabrón No sé Estás conviviendo bien Estás conviviendo toda madre Por qué tienes que ser malacopa Por qué tienes que cagar el palo ¿No? Yo no entiendo Cuál es el chiste de esto Yo no entiendo Cuál es el 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 asunto De estar ahí Cagando al banano Y Y hacer que la raza Se agüite Y se vaya del pari ¿No? Que se agüiten contigo O hasta te van Y te pongan unos madrazos Cuando tú eres de malacopa ¿No? Por andar de mamón también Por así decirlo No entiendo raza Este Cuál es el Cuál es el chiste De ser un tipo malacopa Cuál es el chiste De estar ahí Cague 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 el palo Ahora que la raza Te odie Y te digas ¿Sabes qué güey? Este vato a la verga No hay que juntarnos con él Nomás en puta Vale madre Bla 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 Simón ¿No? Entonces Yo no quiero Irme a detalles No quiero irme Más allá de lo que Debo de irme No quiero Meterme En En mención De nadie Ni quiero hacer Quedar mal a nadie Por el estilo Pero Hay que agarrar la onda Neta amigos Hay que agarrar la onda Y decir ¿Sabes qué cabrón? Así está el pedo Anda valiendo madre Este pedo Y nos está cargando La verdad con este pedo Así es Así es Y siempre va a ser Hasta el final de los tiempos Amén ¿No? Por así decirlo O sea Siempre va a haber Un malacopa Siempre va a haber En toda generación Un vato que Que no le guste Que se ponga pedo Y ya quiera hacer Deshacer y deshacer Todo lo que le da la gana Y pues no falta ¿No? No falta Las personas Que se molesten Por esto No faltan los amigos Que ya no quieran salir Con él No faltan los amigos Que digan un comentario Y valga madre Todo el asunto Y hasta golpes Allá ¿No? Entonces Primero pues Mejor cortalo por la paz Compas Así como que Que hagan su cagadero Ellos ¿No? Ya Lo demás Que venga Va y salga O venga y salga O como sea Que se diga ¿No? El pedo es El pedo es el pedo Y así está el rollo ¿No? Entonces hay que ser Hay que ser buena onda Compas La neta Hay que ser buena onda Pisteen a gusto Pisteenle relax Este Todo Todo Tranquis ¿No? Con moderación Hay que agarrar cura sana Hay que Hay que pistear A gusto Y pues Respetar a la raza Si quieres que te respeten Pues tienes que respetarlo también ¿No? Pues La neta Así como que Se va a oír Medio mamoncín el pedo ¿No? Pero pues igual O sea Yo me He buscado Que raza No me respete Porque a veces No sé si soy demasiado sincero Al decir las cosas O O no les gusta Como se las digo ¿No? Igual yo tengo la culpa Pero esto es muy diferente Yo no soy una persona Mala copa Que se pone pedo Y empieza a cagar el palo A lo baboso ¿No? Pues tampoco Tengo Tengo Conozco mis pinches límites Conozco mi Mi Entorno social Como para andar cagando el palo Ahí donde no debo de hacerlo ¿No? En fin raza Esto fue Esto fue la explicación De lo que es una persona Una mala copa En la opinión De un servidor Espero les haya gustado El video Recuerden Si les gustó Denle like Agradecemos Sus pulgares arriba Sus compartidas Y Todo el apoyo Que nos han brindado Para Para hacer estos videos Porque El videoblog Está creciendo Bastante bien Nos está yendo Del Al chingadaso Por así decirlo ¿No? Al anillo del dedo Nos está quedando Hacer estos videos Estamos haciendo más rápido Los videos Cada dos días Se hace un video Y nos está yendo bien Ustedes lo están viendo Algunos les gusta Algunos nomás lo ven Pero no importa ¿No? El pedo es hacer un trabajo Para que la raza sepa De estos temas No es con el fin De De Lucrarnos Ni nada por el estilo Pero En sí En sí Viéndolo de esta perspectiva Pues Igual ¿No? Igual también les hago la invitación Cualquiera está Abierto a unirse Mandarnos un material Tenemos un Tenemos un Tenemos varios colaboradores Ahí Que nos ayudan Este Y nos mandan material Este Le mando un saludo Ahí a A Alan Valenzuela En Guadalajara Que es uno de mis colaboradores Más allegados El que me manda Más información Y pues sobre todo A mi socio Beto Zuna También le mando un saludo Que también me ha ayudado Mucho con estos videos Él fue el que impulsó Este canal Y también Lo apoya mucho ¿No? En sí Le mando un saludo A toda la raza Que me sigue Ya saben Dog Bullet Aquí estoy Agradecemos su like Sus compartidas Y sigan apoyando Más trabajos como esto Amigos Gracias Nos vemos el siguiente video ¡Suscríbete al canal!